Y la vida en pareja, una basura Solo vive en pareja el que no es capaz de vivir por sí mismo El que no es fuerte, el que no es un superviviente Ese es el que vive con una pareja Porque no es fuerte El verdadero cazador vive en soledad No necesita vivir con nadie Porque depende de sí mismo y de su estado mental Y cuando él está mal, se laven las propias semillas Es así como funciona con los putos cazadores ¿Vale? Así que la vida en pareja, una mierda Que hacen los pringados Igual que vivir enamorado, una mierda Eso lo hacen los idiotas ¡Gracias!